No habrá partido para el Azuqueca de la Tercera División. Los rojinegros han visto aplazado su partido ante el Almagro por un brote de COVID-19 en los visitantes. Por ello y porque la salvación ya es un hecho, la entidad piensa más en la cantera. Porque tanto los dos equipos juveniles como el de preferente tienen opciones de ascenso a superior categoría. El primer equipo, mientras, espera ya que concluya el curso. Lo hacen con la seguridad de saberse salvados matemáticamente y con el objetivo de sumar 5 victorias en las 5 jornadas. La primera, prevista para este domingo, se ha aplazado por un brote de COVID-19 en el Almagro. La cita se disputará el 19 de mayo a partir de las 8 de la tarde. Antes, el 16, los de Sergio Rubio visitarán la Solana.